Música Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 136 Y como podrán haber leído en el título Hoy les traigo Backpacks ¿Qué es esto? Es como el mod, nos vamos a poner así Que me pudre la vida como se ve atrás los shaders Es muy simple de utilizar Es un plugin gratuito Lo van a encontrar en Spigot Compatible con Spigot 1.8.x Y con Java 8 ¿De acuerdo? Está testeado con Java 8 Es como el mod en sí Especial este plugin Para utilizarlo en Survival ¿Y en qué consiste? Consiste en crear diferentes tipos de packs O sea de mochilas, de bags Portátiles Tenemos tres tipos Tenemos la Small Que es la pequeña La Medium Que es la mediana Y la Large Que es la grande Estos ítems son crafteables Y lo podemos llevar en un mundo survival Por ejemplo A cualquier parte ¿De acuerdo? Como verán La primera que vimos era la Small La chiquita Esta es la Medium La Mediana La Mediana Miren el espacio Y esta es la Larga O la Grande Mejor dicho Y podemos almacenar los ítems Que nosotros queramos dentro de estas Y es como que va a guardar Todos los cambios Que nosotros realicemos En forma instantánea Y como se craftea esto Es muy simple Perdón Hacemos clic en cualquier mesa de crafteo Y con cuero Haciendo como si estuviéramos por craftear un cofre En vez de utilizar madera Utilizamos cuero Se nos creará la Small ¿De acuerdo? Luego la Medium Se creará con un cofre en el medio Cambiará a Medium Y por último La Large se crearía Colocando nuevamente así Pero esta vez En vez de un cofre en el medio Normal Ponemos un cofre de Ender Y crearíamos la Large Luego para abrir Simplemente tendremos que hacer clic Y ya podríamos almacenar En nuestras Backpack Y llevarlo al survival Y aventurarnos Y llevarnos de todo un poco O a ver Llevarnos de todo un poquito Para que nuestra aventura sea épica ¿De acuerdo ídolos? Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esto es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento la programación De mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Plugin packs Mapas únicos Creados por mí O por Team Wildcraft HD También subimos Minecraft History Mode Los espero por mi canal Secundario Que en el auto Tendrán el enlace Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Suscribite 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 Comenta y dale like Suscribite 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 Comenta y dale like Suscribite Suscribite